Si se cumplen las premisas que señaló él en sus manifestaciones, prácticamente hay que echar la llave a la comunidad autónoma. Creo que después de los resultados producidos ayer en la comunidad autónoma andaluza y la comunidad autónoma asturiana, pone el manifiesto que el ciudadano exige y quiere otra forma distinta de acometer las medidas. Que ya está bien que al ciudadano solo le llegue la palabra recortes, que a los ciudadanos solo le llegue la palabra déficit.